Y como cada miércoles, Ángela, si te parece también, tenemos nuestro espacio y nos vamos a acercar hasta el cine y le vamos a hacer, como siempre, de la mano de nuestros dos críticos de esta casa, de la mano de Ramón Bernadó y Diego Gismero, si te parece. Pues sí, porque tienen varias cosas que contarnos. Ya hemos visto algunos de los estrenos y estamos deseando que nos lo cuenten. Ramón, empiezo contigo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángela Domingo. Y buenos días a Diego también y a todo nuestro público. Encantado de estar aquí en Es Radio Guadalajara, en Alcarria TV, para hablar una semana más de cine. Diego, muy buenos días. Muy buenos días. Pues aquí estamos. Estamos aquí encantados de estar una semana más. Una semana en la que, por cierto, yo ya he empezado mis vacaciones. Ya era hora. Estaba deseándolo. Y he aprovechado para empaparme de cine, de series y de todo lo que necesitaba ver porque llevaba una lista de pendientes muy, muy grande. Pues cuando los dos críticos decidan, comenzamos. Oye, Diego, ¿y tú consigues quitarte esa lista de pendientes alguna vez? Porque mi lista de pendientes solo sirve para aumentar. O sea, nunca disminuye. Siempre hay más cosas pendientes. A ver, no me la consigo quitar. Lo que consigo es reducir lo que yo de verdad quería ver. Porque tengo mucho de sí, quiero verlo, quiero verlo, pero lo dejo pasar. Pero lo que de verdad quería ver lo he conseguido reducir un poco. Entonces, bueno, dentro de lo malo, vamos por la parte positiva. Bueno, pues yo quería hablaros, si os parece, de dos estrenos que ha habido en esta última semana en los multicines Guadalajara. La película de Brad Pitt, la de Ballet Train, que es una comedia de acción trepidante en el tren bala en Japón. O sea, que es una película en la que salen muchísimos personajes, en la que hay sangre, casquería. Yo creo que su director, que es David Leitch, pretende hacer una especie de Tarantino. Un Tarantino más alocado, tal vez, ¿sabes? Y que a mí no me ha convencido demasiado. Es decir, que este director, David Leitch, es el director de Deep Pool 2, que a mí me parece una película excelentísima. Y de Atómica, Atomic Blonde, ¿verdad? Que es una película que protagonizaba a Charles Theron. Y que también es una película estupenda, de 2017. Y tú, ¿habéis visto alguna de estas películas? La de Atómica o Deep Pool 2, ¿alguno de los tres restantes? Bueno, tú, Diego, sí. No me cabe duda, no me cabe duda. Ángela Domingo, ¿habéis visto...? Yo no he visto ninguna, ¿no? Yo, Deep Pool 2, sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó o no? No me disgustó, no... Para mí me gustó. Vale. Bueno, pues juega... Se maneja un poco entre medio de estas dos películas, porque maneja la comedia y maneja la acción, ¿no? Realmente creo que es una fusión de las dos películas, pero es verdad que no es tan exitosa como esas dos películas, hay que decirlo. No, no, en un tren bala. El gran atractivo de la película yo creo que es Brad Pitt, que es el gran protagonista, que además está buscando su karma, ¿no? Dentro del tren este, intenta hacer el bien, obligado ahí por las circunstancias, a veces a hacer el mal, ¿no? A mi modo de ver esta película le falla, tiene mucha acción, tiene mucho humor, pero le falla el que no nos presenta a los personajes. Entonces no empatizas con ellos y en consecuencia si les pasa algo, pues te da igual. Esto es como, me explico, esto es como si se conoces a un vecino y tiene un accidente, pues te lamentas, pero si el accidente lo tiene un señor de la Coruña que no conoces de nada, pues te da absolutamente igual, ¿no? Y esto es lo mismo. Yo a estos señores casi no los conozco de nada y entonces lo que les pase me da un poquito igual, ¿no? No sé qué te ha parecido a ti, Diego, la película. A ver, es que realmente es una película que es para verla sin pensar, para ver los golpes, ver la suerte, ver las gracias y ya está. Es que no hay más. Deja el cerebro en la puerta del cine. Exacto, exacto, exacto. Es una película para disfrutarla y ya está. Al contrario que Atómica o incluso Deep Pool, que tenían más mensaje dentro, dentro de lo que eran las dos películas, que serían siendo películas para todos los públicos, blockbusters. Esta película, a mí sí me ha gustado, reconozco que me la he pasado bien, pero porque no he pensado en ella. O sea, he ido, he empezado mis vacaciones y he dicho, ¿para qué le voy a pensar? Mejor la veo, la disfruto y ya está. Y es verdad que tiene muchas referencias desde frikis de la cultura japonesa, referencias de peleas de películas. En sí, a mí, de verdad, no me parece una mala película. Me parece una película que podría haber sido mucho mejor. Sí, pero bueno, oye, está basada en una novela, una novela que yo espero que la novela, así como tú bien dices, presente mejor a los personajes. De hecho, la novela, creo, se llama Kotaro Isaka. No sé qué tal será, es una novela japonesa, así que los japoneses también son muy suyos a la hora de contar historias, así que no te extrañen que a lo mejor tampoco te cuenten nada. Diego, no es un cómic, es una novela, ¿no? Es una novela. Yo creo que es una novela, no estoy seguro si es un cómic, yo lo que tengo entendido es que es como una novela, ¿sabes? No sé si es una novela visual, no, pero es novela, es novela, novela. Tren Bala es una novela, es Kotaro Isaka, y en español Tren Bala se llama. ¿Tu personaje favorito? El gato. Mi personaje favorito es, bueno, Brad Pitt, por supuesto, porque quién adora a Brad Pitt, ¿verdad? Eso está claro. Y luego mi personaje favorito es la chica, esa niña, esa niña que se hace pasar por niña, que ya tiene 30 años casi. De niña tiene poco, de niña tiene poco. De niña tiene poco, pero que ahí busca la venganza, ¿no? Y no quiero contar demasiado más, pero a mí sí que me parece un personaje atractivo, ¿no? Porque además, como es capaz de manipular o intentar manipular a todo el mundo, resulta bastante divertido. Yo, la peli, a mí me decepcionó. Igual es que esperaba más de ella, ¿no? Después de... A mí Dick Pool 2 me parece una película excelente y Atómica me parece extraordinaria. Por cierto, va a haber Atómica 2 este año que viene, creo. Y con Charlie Ceron también, lo cual me parece una excelente noticia, porque a mí me parece una película estupendamente bien rodada y con un plano secuencia de una pelea que dura ahí 10 minutos, que eso es... una obra maestra, una capilla sistina. Y esta, en cambio, se basa más en el montaje, tal vez porque, claro, en un tren es muy difícil rodar plano secuencia. O sea, es prácticamente imposible, ¿no? Y bueno, a mí me decepcionó... Bueno, bueno, hablando de trenes, hablando de trenes, que yo he estado rodando en tren en tren toda esta película que he estado rodando última y que puedo asegurar que es de lo más difícil que hay rodar en un tren. Muy complicado. En tren, sobre todo en marcha, porque nosotros rodábamos con el tren en marcha. Estuvimos cuatro o cuatro días, no recuerdo ahora, rodando con el tren en marcha. ¿Y hace falta rodar con el tren en marcha? Porque solo yo veo... Sinceramente, yo creo que no, pero por ahorrar efectos especiales en España sí lo hacemos. Ahorras en efectos especiales, pero con el tren en marcha eso también cuesta un pastizal, no sé. Sí, bueno, pero donde hay dinero, donde hay patrón no manda más dinero, ¿no? Dicen, donde hay dinero no te preocupes que va a dar igual. ¿Y nos puedes dar alguna pista de quién es el director, de cómo se sienta la película? No, ya lo comenté, lo comenté hace poco, es Inés de León, es A Todo Tren 2, la segunda parte de la película es Itoxa, hace un par de veranos, fue también una de las más vistas, o el verano pasado, creo que fue, no me acuerdo, A Todo Tren 1, A Asturias. era Tren Destino Asturias, la que dices. Sí, A Todo Tren Destino Asturias. Ah, vale, 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 sí, sí, recuerdo perfectamente, es una producción de Santiago Segura, aunque esta no la dirige Santiago Segura, ¿verdad? No, esta segunda parte no la dirige Santiago Segura, pero bueno, es que no te puedo contar mucho, ¿vale? Solo te puedo contar esto, pero vamos, te digo que es de la productora, esta amiguetis. Mantiene la esencia de la primera, con lo cual a los niños y a las familias que les gustó la primera, pues esta seguro que les gustó también. Bueno, pues ya nos contarás cuando se vaya a estrenar y tal. La otra película que quería comentaros, antes de pasar a la siguiente película, queríamos tanjarlo, como siempre te pregunto, ¿qué calificación le has puesto a esta película? Yo le he puesto un 4, un 4-0-0 le he puesto yo. Diego le ha puesto más. Hombre, yo mínimo un 6 porque me he divertido con ella, o sea, no es una gran película, pero es una película que bueno, es un blockbuster veraniego, tampoco puedes pedirle mucho más. Bueno, sí se lo puede pedir, porque eso puede pedir mucho, pero bueno. Yo le he puesto un 4. Si no las en casa, la disfrutas. Yo le he puesto un 4 porque sale Brad Pitt, Brad Pitt ya le sube dos puntos directamente. Empieza directamente con un 2, solo por Brad Pitt. La otra película de la que os quería hablar es una producción infantil, es la de Un héroe samurái, la leyenda de Hunt, que tiene un montón de directores que no voy a citar, es curioso que tenga tantos directores, y que es una película de gatitos, ¿verdad? Es una película de gatitos en la que sale un perrito, ¿no? Y que es un poco imaginativa, en modo de ver, a mí me resulta un poco aburrida. Salen, hay chistes muy tontos, y un humor muy, no sé si llamarlo infantil o infantiloide, ¿no? La animación 3D no está mal, pero hay una cierta monotonía en el diseño de los personajes, no veo yo grandes diferencias, ¿no? A ver, yo creo que realmente, como es una historia basada en una comedia de Mel Brooks, de la de Black Finsaldes, creo que... la de botas de montar calientes, ¿no? Con... Esa, la de botas de montar calientes, que no me acuerdo con el español. La de Wayne Jim Wheeler. Exacto. Pero bueno, tiene referencias también a los samuráis, a las películas de kung fu, de estar de los años 70, o sea que, me explico, de hecho, de referencia directa a Bruce Lee, o sea que... Sí, exacto, yo me refería a que, como está basado en una película de hace tantos años, en la que estamos acostumbrados hoy en día a que cada vez los... No que los personajes estén mejor contados, pero son otro tipo de arquetipos de personaje. Creo que quizás en esta película se ha basado demasiado en todo lo anterior, pero cosa que los niños no van a disfrutar, los niños van a disfrutar si haces una película exclusivamente para niños, porque es verdad que el público objetivo son niños, pero la película se basa en cosas a las que nos gustaría más a los adultos en nuestra época, en la época en la que se escribieron, ¿vale? Entonces, no sé si me estoy metiendo en un jardín y es difícil explicar, pero yo creo que tanta amalgama de cosas que ha querido meter en esta película ha hecho que se quede como a medias de todo. ¿No te parece a ti, Ramón? Sí, es que es una película muy tontita, ¿no? O sea, yo qué quieres que te diga. Yo no le veo enjundio, o sea que no hay mucho que discutir de esta película. Es una película de gatitos, a mí me parece un poquito racista que el héroe de la película sea un perro, ¿no? Dentro de la película de gatos, es un poco como decir, bueno, vamos a ver, por favor, ¿por qué el perro tiene que ser el héroe en la película de gatitos? Y a mí es que los gatos no me caen bien, lo siento para los que sean foro-foro de los gatos, entonces las películas de gatos no me inspiran nada, o sea, ¿qué quieres que te diga? A mí sí me caen bien y me gustan mucho, pero es verdad que a mí es que esta película no me parece ni divertida, me parece divertida a medias para niños, me parece que la historia está bien a medias, está todo a medias, no es una gran película, pero bueno, oye, este verano cuando van a llevar los padres a los niños al cine, le va a dar igual porque los padres no se van a enterar de la película, probablemente a mí el guión me parece un poco flojo y me resulta un poco gracioso que intervengan, te voy a decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho guionistas intervienen, están acreditados en esta película, ocho cabezas pensantes solo han podido sacar esto, por favor, es que es muy triste, ¿no? O sea, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, me parece un poco, por cierto, uno de los guionistas guionistas está acreditado Melbrook, o sea, que fíjate qué cosas. Bueno, te voy a explicar, cuando una película tiene cinco directores como esta, no solo lees bien, ¿vale? No, no, algo falla, nadie se quiere responsabilizar, ¿no? Exacto. Del asunto, vale. Bueno, pues, esta es la, se puede ir con niños, no digo que no, pero hay opciones mejores para ir al cine con niños, ¿eh? porque para ir al cine con niños está la de DC, Liga de Super Mascotas, que es una película muchísimo mejor, y por supuesto están los Minions, que es una película estupenda, vamos, que muy, muy, muy divertida. Los Minions, el origen de Gru, ¿verdad? Aunque el gran protagonista o los grandes protagonistas de la película son Bob, Kevin, Stu, Arioto, estos cuatro Minions estrellas, y yo creo que son mucho mejor opciones para ir con niños que está, que está un hero samurai y la leyenda de Ham. Pues así es, es una película para niños que hay mejores opciones, obviamente, pero yo creo que, si lo intentas hacer con los niños se ha visto todas las demás películas, pues oye, llévales a verla. Entonces se lo van a pasar bien. Permitidme que lo diga, tengo una debilidad con estas películas como los Minions, como la que estáis hablando del Samurai, tengo una debilidad con ellas, no sé si es una buena debilidad, o sea, una buena, una mala, pero me llaman mucho. Bueno, pero es que es normal, es normal que te llamen, los personajes están hechos a posta para que te llamen, sobre todo los Minions, yo soy muy fan de los Minions, también me llaman mucho, y la historia de Cuentas de los Minions no tiene nada que ver con esto, los Minions es una historia muy trabajada, esta realmente, no se han esforzado en crear una historia original para nada, y es divertida, pues sí, pero yo también tengo debilidad por las películas de animación, me veo todas las que puedo y un poco más, así que por experiencia te digo que aunque las vea, esta no va a estar en mi top nunca. Lo que quería comentar es lo que llama la atención sobre todo de películas como los Minions, que es que vas a la sala de cine y ves niños de entre 6 años hasta señores mayores de 60 años y lo que te llaman muchas películas de animación no consiguen ello y lo de los Minions sí lo han conseguido. Sí, hombre, yo también soy fan, yo tengo más de 60 años como es obvio, yo soy fan también de las películas de animación y los Minions a mí me chiflan y de hecho tengo una selección de cortos de los Minions que veo en bucle porque me parecen súper divertidas, o sea que... Vamos a hablar, si os parece, de la propuesta de una serie de Netflix que nos va a hacer Diego, que es muy fan de este universo DC, bueno, de universo DC, del de Marvel, del de Disney, del de Disney. Digamos que Shaman realmente, aunque pertenezca a un universo DC, es un universo aparte, ¿vale? Es un universo aparte del universo de Neil Gaiman, Gaiman, como sea, no sé cómo se pronuncia, es quizás una de las obras maestras del cómic, del cómic comercial, por llamarlo de una manera, el cómic de las grandes editoriales, ¿vale? En este, se trata de la historia de Morfeo, el Morfeo es uno de los siete eternos, es uno de los, el rey de los sueños, obviamente, utiliza los sueños, utiliza estos sueños, el autor, para llegar a la mitología, a la historia, e incluso a la, a nuestra propia realidad, ¿vale? En los cómics en sí, es un cómic que se ha intentado adaptar muchas veces a película, ¿vale? A hacer una película sobre él, pero es que el propio autor siempre se ha negado, porque como él dice, más de 3.000 páginas de cómic en una película de una hora o dos horas no iban a caber y no iban a quedar bien, entonces siempre he intentado negarse a que se hiciese, se podría haber hecho porque los derechos al final, siempre sabes que más son de las grandes editoriales, pero bueno, en este caso, hicieron bien, hicieron, hicieron los deberes y en vez de hacer una película, pues hicieron hacer una serie, una serie que adapta a lo que son los dos primeros arcos de este cómic que se empezó a publicar, si no recuerdo mal, en el año 89. Bueno, en sí, vamos un poquito a lo que es la serie, me quería poner este preludio un poco para enterarnos un poquito de qué va esta serie. Es decir, realmente la historia es que a Morfeo, un humano a través de magia negra le tuvo mil años, mil años, o sea mil años, andaría también, un siglo, 100 años, atrapado, atrapado en una especie de cápsula y bueno, cuando consigue escapar, Morfeo se ha dado cuenta de que al no haber sueños y porque claro, como ser el dios de los sueños, del sueño, pues al final, al no haber sueños, ha provocado que el mundo vaya a peor. Entonces tiene que intentar recuperar el mundo tal y como era antes. En este es un poquito el resumen de cómo empieza esta serie, en este caso esta serie, y decir, bueno, en sí, se adapta muy bien el material de los cómics a lo que es la serie, es verdad que algunas cosas se cambian, se amplifican, pero bueno, en estos 10 episodios creo que es una de las mejores adaptaciones que he visto y que crea un universo único con un actor que interpreta al personaje de manera excepcional, creo que el cast es perfecto, a pesar de que hay algunos cambios, porque como bien sabemos, en John Constantine, aquella película de Keanu Reeves y la serie actual que hay en HBO, ese detective de lo espiritual, por decirlo de una manera, pues era un hombre. Pues aquí lo han cambiado porque como hay una serie y ya tenemos todos en la cabeza a John Constantine de Keanu Reeves, sobre todo, pues aquí en vez de ser un hombre, Constantine es una mujer. bueno, pues te más da, pues la gente ya con esas cosas, sabes que no suele gustar mucho a los puristas y lo han criticado bastante, pero yo creo que está súper bien escogido, es una serie donde, a ver, los puristas hacen un gran trabajo, ¿vale? Es verdad que es muy difícil adaptar un material de un cómic, además de un cómic como Sandman, que es un cómic que la narrativa va fluyendo capítulo a capítulo para que quede bien en unos pocos capítulos, capítulos televisivos, me refiero a pocos episodios televisivos, pero yo creo que te diga, a mí me parece que hay historias buenísimas, que están muy bien contadas, que los personajes están retratados de manera excepcional, no estoy contando casi nada de la trama porque prefiero no contarlo, más que nada para que la gente lo disfrute como lo he disfrutado yo, a pesar de que yo me había leído los cómics hace un tiempo y al igual que otras adaptaciones de este universo como puede ser Lucifer, la serie Lucifer que es del mismo universo que de Sandman, de hecho salió a través de Sandman, son series que tienen mucho éxito, mucho potencial, pero que son series muy básicas, que tampoco aportan nada nuevo, yo sí que quiero decir que Sandman es una serie que está un punto por encima de estas otras series, es una serie que quieras o no la vas a disfrutar y aparte creo que nos explica un poco cómo hay que hacer una serie de un cómic y bueno, no, es que no me estoy explayando mucho y no quería explayarme tanto. ¿Cuánto dura cada episodio? Has dicho que son diez episodios, ¿cuánto dura cada episodio? Una hora, hora y algo cada episodio. O sea, que es una serie larga, hay que echarle tiempo para verla, en una noche no se ve. No, en una noche no se ve ni en dos, además son como dos arcos argumentales, ¿vale? Tienen los cinco primeros, creo que eran cinco primeros un arco argumental y los cinco siguientes otro arco argumental, ¿vale? Hombre, uno depende del otro, otro depende del uno, pero que se pueden ver perfectamente como separados, como si fuesen dos películas largas. Diego, ¿se puede ver, hay que ver algo antes para entender Shudman o se puede ver totalmente independiente? No, no, esta serie es totalmente independiente, no tiene nada que ver con ninguna de las otras series de Netflix, ninguna. Esto es un universo propio, de hecho, por eso digo, han cambiado personajes para que no sea el mismo John Constantine que está en la serie de Constantine de ahora, pues han cogido que sea una mujer, porque, bueno, preferían no mezclar series y que fuese una serie independiente, ya que como es un cómic tan valorado, es prácticamente los mejores cómics que existen, a menos para mí y para la opinión de muchos críticos también, creo que lo que querían hacer es que se pudiese ver solo, ¿vale? Sin necesidad de nada, aunque es verdad que esta Johanna Constantine ha gustado tanto que lo he interpretado por una genial Jenna Coleman, creo que quieren hacer un spin-off de ella, así que, bueno, a lo mejor tenemos Constantine por doblete en la televisión. Ramón, Diego, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes, como siempre, Diego, ¿una calificación para esta serie? Para mí tiene un 8, siempre puede ser mejorable, pero un 8 y esperemos que la siguiente temporada llegue al 9 o al 10. Estoy viendo aquí en internet que efectivamente los comentarios son excelentes y las notas que le están poniendo a Salman son excelentes, o sea que yo creo que es una muy buena recomendación, muchas gracias, Diego. Pues sí, le va a gustar. como dice como no hace falta ver nada anteriormente, yo desde luego que me la voy a apuntar para poder verla esta semanita, así que, como digo, está anotada ya. Así me gusta. ¿En esa lista de pendientes dónde la pongo? ¿La primera, Diego? Yo la pondría las primeras, yo la pondría las primeras. A lo mejor el genio no te gusta, pero yo creo que te puede gustar la serie. Si le das una oportunidad al primer capítulo y al segundo, te va a gustar. Muchas gracias. Pues anotamos, Diego, como digo, y Ramón, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias como siempre por esta sección, por hablarnos de cine tan bien como lo hacéis siempre y como digo, hablamos Ramón el martes de Medicina y Diego, aquí vuelvo a verte el miércoles. Aquí estaremos. Pues nada, que paséis buena semana de veranito y hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Buenas semanas. Gracias.